Las aguas de la presa Mayarí separan a Arroyo Seco de las comunidades al otro lado en ese municipio el guinero y la única manera de cruzar es por medio de pequeñas embarcaciones conocidas como chalanas. En el trayecto se pueden ver los restos del puente colapsado por las intensas inundaciones el pasado año. Mientras espera por su reparación, es esta la vía más directa para llegar a nuestro destino. No es común en regiones montañosas ver campos anegados para el cultivo de arroz, pero los campesinos del poblado de Calunga lograron que prosperara poco más de una hectárea del grano en esa zona intrincada de la Sierra Cristal. Hoy estamos enfracados en el tema del arroz que hemos logrado buenos resultados, así como buena producción que hemos logrado en media hectárea que nosotros sembramos el año pasado, logramos dos toneladas y media, donde ya hoy la cooperativa tiene plantada una hectárea para nosotros así lograr alrededor de cinco toneladas y pensamos llegar a dos hectáreas para entonces lograr diez toneladas de arroz. Pero el fuerte de la cooperativa de producción agropecuaria 21 de septiembre es el café y aunque la campaña de este año marcha con retrasos, confían en el cumplimiento de lo planificado. Nuestra CPA este año atravesó por una sequía intensa, donde hubo afectaciones en la cosecha de café. Nosotros pensamos con los planes como tal, este año recoger alrededor de cuatro mil, cinco mil latas de café, cumplimos como tal con lo que es la siembra, resiembra y el vivero para a raíz de eso incrementar más la producción de café que es nuestro objeto social. Así conviven arroz y café, dos cultivos muy diferentes bajo los cuidados de los campesinos en esa zona del plan turquino, el guinero. El camarógrafo Daniel Leiva e Iván Romero en primer plano.